Gloria a Dios, les saludo a todos en el nombre del Mirable, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. ¿Cuántos tenemos la esperanza? ¿Cuántos guardamos esa esperanza de ver un día a nuestro Señor Jesucristo? Amén, gloria al Señor Jesús, le alabo porque Él es digno de honra y de gloria. Alabanzas a su nombre, decimos todos, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Señor, llegaste hasta mi vida, el fuego de tu amor llenó mi corazón. Y cuando la esperanza te veré tu rostro amar, yo quedé tanto esperado, confiando en ti Señor. Espíritu sin Dios, tu presencia adorable, tu siervo soy Señor. Vivo para adorarte, tu siervo soy Señor. Vivo para adorarte. Aleluya, desde el día que le pedimos, nuestra vida cambió, aleluya. Aleluya, y guardamos la esperanza de verlo un día. Aleluya, y guardamos tienen la esperanza de verla, no tengo muy gracia, no tengo letra. Aleluya, y guardamos la esperanza de verlo. Aleluya, y guardamos la esperanza de verlo en ese lugar. Y serte siempre fiel, con este amor profundo Y serte siempre fiel, con este amor profundo Aleluya, gloria a su nombre A su nombre, a su nombre, a su gloria Aleluya Uno sí Señor, llegaste hasta mi vida Y el fuego de tu amor, llenó mi corazón Y el fuego de tu amor, llenó mi corazón Y guardo la esperanza, y me di tu rostro amar Yo que tanto he esperado, confiando en ti Señor Espíritu sin Dios, tu presencia adorable Confiermo soy Señor, vivo para adorarte Confiermo soy Señor, vivo para adorarte Aleluya, gloria a su nombre Aleluya, gloria a su nombre Tu Jesucristo amado, te pido fortaleza Para que tu camino pueda siempre disfrutar Y así pude seguir luchando en este mundo Y serte siempre fiel con este amor profundo Y serte siempre fiel con este amor profundo ¡Gloria, sudor, aleluya!